Bueno, les comento que el Village Plaza recibe una nueva edición del artesanal, que es una feria que exhibe creaciones elaboradas por artesanos ecuatorianos, siendo definitivamente una antesala para el Día de la Madre. Nuestra reportera María Lourdes Aguilar se encuentra en el Centro Comercial para contarnos todos los pormenores de lo que se va a exhibir ahí hasta el día domingo. María Antonieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, hemos venido hasta el Village Plaza para presentarles un poco de lo que en esta edición tiene la Expo Arsenal. Productos, stands, elaborados de artículos básicamente por artesanos, por gente ecuatoriana. Y vamos a mostrarles en este momento un adelanto de lo que ustedes van a poder encontrar en estos días de feria, que es hasta el día domingo. Así que a la unidad vamos a mostrarles unas pequeñas imágenes a la gente de lo que van a poder encontrar por aquí. La verdad es que la gente ya se está dando cita para venir hasta acá y aprovechar que se acerca el Día de la Madre y también poderles obsequiar algo a la mamita, a la abuelita, a la esposa. La verdad es que cosas muy lindas. Y vamos a conversar por este lado de acá. Vemos que son artículos básicamente para mujeres. A ver, cuéntenos qué es lo que tenemos en este lado. Bueno, el Laboratorio de Luque es una empresa familiar. Nos dedicamos a elaborar leches limpiadoras, tónicos, scrubs faciales y buscamos siempre que tengan un producto natural. El scrubs, por ejemplo, es a base de cáscara de arroz y tiene avena. No usamos perfumes sintéticos, solo lo que la piel necesita. Me estás comentando que también tienen algo muy innovador que son splash para telas, para almohadones. Sí, eso es un producto que le encanta a la gente. Son los tres que están allá con unas telitas. Tenemos tres aromas, lavanda, jazmín y rosas. Los pones en las almohadas para dormir, sábanas o en los cojines en la sala. Y huelen súper rico, no manchan ninguna tela y duran hasta 36 horas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, algo muy innovador que van a poder encontrar justamente acá. De este lado vamos a ver un poco lo que es la bisutería, porque a qué mujer no le encanta la bisutería. La verdad que cosas muy lindas, acompañado por supuesto de lo que es la gastronomía, lo que son los pósters, de lo que son los dulces, cosas la verdad encantadoras y deliciosas para todas las mujeres que vengan justamente hasta acá, hasta el Village Plaza. Vamos a conversar con una de las señoras que está al lado de acá, Lunita, para que nos cuente un poco en el tema de bisutería, qué es lo que ella tiene en esta ocasión en el Arsenal. A ver, mi señora, cuéntenos, ¿qué está presentando usted en esta edición? Estoy presentando bisutería hecha a mano. Todo es handmade, lo verdaderamente hecho a mano. Trabajo con minerales, todo laminado en oro y se trata siempre de buscar los mejores productos. Los mejores productos, claro que sí, vemos que lo que son aretes, cadenas, pulseras, la verdad es que una gran variedad para que la gente venga acá justamente y los pueda conocer. Sí, sí, que vengan y nos visiten aquí en Chicvejo, tenemos muchas joyas muy finas. Esto realmente es casi una joya porque son minerales, como le digo, todo lo dorado es laminado en oro. Tratamos de que sea lo más parecido a una joya. Perfecto, muchísimas gracias. Y al lado de la bisutería no pueden perderse justamente esta línea de cosas elaboradas. Se llama Amoreto y son cosas básicamente con frases de paz, con frases de amor. La verdad son cosas muy innovadoras, muy lindas. Les voy a mostrar un poquito lo que van a poder encontrar por aquí. Mira, Lunita, aquí dice Peace and Love. Y miren, ustedes los abren y aquí tienen los papelitos justamente con esa frase. Y así la verdad es que varios. Aquí tienen uno en cambio que los invitan a sonreír. Miren, qué lindo, qué innovador. Así que eso también es una buena opción para un regalo. Así que esto solamente es lo que ustedes van a poder encontrar en la planta baja del Virage Plaza, en esta Expo Arsenal, porque más allá y arriba van a poder encontrar muchas otras cosas. Así que recuerden que la invitación está hecha hasta el día domingo para que ustedes puedan venir y poder conocer un poco más de lo que están presentando estas personas que elaboran todo ellos a mano. Así que María Antonieta, con esta información regresamos a Estudios Contigo con Más. Gracias.